Lo de la frustración y lo de la impotencia es exactamente la situación en la que estoy, de estar en el palco y no dirigir. ¿Cómo me siento con el grupo? Feliz, muy optimista, como siempre lo he manifestado. De las cosas que más disfruto y me halagan es de trabajar con, digamos, esta nueva generación de jugadores. Siempre pensar que seguimos consolidando un muy buen grupo de jugadores talentosos, jóvenes, que son el presente y van a ser el futuro del fútbol mexicano. Es un rival que va a jugar, como usted bien lo dice, sin, valga la redundancia, sin mucho que perder. Y todo por ganar. Y seguramente que la oportunidad de jugar contra México es para ellos muy especial. Entonces esperamos un rival muy difícil. Imágenes en vivo desde San Antonio, Texas. En esta cobertura especial que tenemos de la Copa Oro en su edición 2017. Allá en el Álamo se encuentran nuestros compañeros León Lecanda y el profesor Mario Carrillo. Señores, buenas noches. Han estado ustedes como unos guerreros todo el día con nuestros 27 mil enlaces que tenemos diarios siempre. ¿Qué pretende el equipo mexicano para el partido contra Curazao? ¿Cómo estás, Álvaro? Un abrazo. Desde, de hecho, el entrenamiento de México comenzó a las 7.30 de la mañana, hora local. Es la misma hora del centro de México. Entonces, desde ese momento estamos al pie del cañón. Don Mario, ¿qué esperar de México? Una mejor versión, sin lugar a duda, respecto al partido contra Jamaica. Evidentemente no quedó satisfecho Juan Carlos Osorio. Tampoco los jugadores, muchos de ellos manifestaron sentirse frustrados en algún momento, sin más ideas en la zona mixta posterior al juego. Y evidentemente que continúen las rotaciones, Don Mario. Sí, el equipo mexicano, todo el mundo vimos que no genera jugadas de gol. Hoy por la mañana practicó espacios de recepción, ese tipo de jugadas, esas descargas donde tratas de quitar los jugadores que tienes enfrente para generar espacios y posibilidades de gol. Suponemos así, porque estuvimos nada más 30, 45 minutos. Así es que este equipo mexicano irá mejorando poco a poco conforme vaya transcurriendo el torneo. Mario León, un abrazo a la distancia. Preguntarles, independientemente del resultado y de cómo termine la participación de México en esta Copa, en lo individual, ¿a quién destacan? ¿Quién les ha llenado el ojo pensando en que podría ser tomado en cuenta para el Mundial del próximo año en Rusia? Me parecería prematuro decirlo respecto a Edson Álvarez, por ejemplo, que es a mí uno de los jugadores más destacados en lo que va de la Copa Oro, los dos partidos, porque ha sido quien ha cumplido al pie de la letra las funciones que le ha encomendado Juan Carlos Osorio. Le dijo, vas a ser marcador por derecha, no un lateral, no quiero que vayas tanto al ataque, si no nos ataca el rival. Y en el segundo partido, cuando Jamaica no atacó, Edson Álvarez pisaba el área y hacía el 2-1 con Elías Hernández, que para mí es el otro que ha destacado en este tricolor. Ha estado por debajo de lo que yo he esperado elementos como Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, que son quienes tendrían que generar un mayor peso ofensivo, pero sin lugar a duda que ambos, para mí, podrían estar considerados en la nómina. Paco, y también, yo diría, Jesús Molina, para mí uno de los mejores contenciones que quizá por gusto del técnico no ha estado presente en convocatorias de la selección A. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Todos son Paco elegibles, pero destaco los volantes. Sin duda, Orbelín Pizarro, Dueñas, son jugadores talentosos, elegibles por su versatilidad. Los tres pueden jugar en la misma posición, es decir, pueden jugar por derecha, por izquierda, por el centro. Son jugadores maleables, buenos jugadores jóvenes, buena dinámica. Y sin duda, Elías, por ahí, puede ser el otro. En fin, los centrales, yo creo, uno de los porteros, por supuesto. Pero hay que esperar en el torneo, sin duda pueden ser muchos, muchísimos más. Y ni nos olvidemos de los de perfil zurdo, que son de preferencia de Osorio. Hablamos de los casos de Edgardo Marín, Luis Reyes y Jesús Gallardo, sobre todo Reyes y Gallardo, que van por el costado. Hola, León, ¿cómo están? Mario, también un gusto saludarlos. ¿A qué se debe la diferencia de discurso de un día antes contra Nueva Zelanda? Osorio dijo, he platicado con mis muchachos y llegamos a la conclusión de que a este rival le podemos hacer varios goles para la cuestión de la diferencia de goles. Y hoy dice, Curaçao mañana, Curaçao, va a ser muy complicado el rival. ¿Cómo? ¿Cómo entender al señor Osorio? Su estado de ánimo, su estado mental, ¿cómo anda? Me parece, sí, de acuerdo, de acuerdo, Héctor. Me parece que Osorio cada vez está más tenso en las conferencias, eso es lo que hemos percibido. Además, tampoco le cayó bien que la Federación Mexicana de Fútbol finalmente no apelara a la sanción, aunque él va a acatar el castigo que le queda de cuatro partidos. Me parece que Osorio también sabe que con estos jugadores no ha trabajado mucho tiempo, ha tenido poco entrenamiento, estuvo su auxiliar Pompilio Páez en la etapa previa en el centro de alto rendimiento, en los partidos en Houston y en Seattle, pero ha tenido poco tiempo realmente para este grupo de trabajo. Y antes de analizar al rival, a Curaçao, porque tampoco yo diría que es un flanecito, vamos a hablar por qué, te cedería la palabra, me parece que es por eso, porque no ha tenido suficiente tiempo de trabajo y creo que va a decir, todos los rivales son complicados en el área, ¿no? Sí, hoy dijo, por ejemplo, que les sorprendió cómo lo esperó Jamaica y todo mundo sabemos que en todas las copas de oro los jugadores nos van a esperar y nos van a buscar el contragolpe, porque saben que, hombre, son más débiles que nosotros aparentemente. Por eso él dijo que le había sorprendido. Y la otra, el equipo mexicano tiene que trabajar mucho, espacios de recepción, como te decía desde antes. Este trabajo no es fácil, este trabajo es de tiempo, es de planación, es de paciencia. Y sobre todo es de mucha precisión. El jugador mexicano y los trabajos tienen que ser precisos para darle profundidad al equipo mexicano. Héctor, hablábamos de los antecedentes. Antillas holandesas, que era el nombre anterior a Curaçao, pertenece igualmente a Curaçao, al reino de Holanda. En los años 70 recibió una goleada de 8 a 0 de México, pero eran jugadores amateur. En esta ocasión, muchos de ellos tienen origen holandés. Por ejemplo, Patrick Kluivert, Bruno Nanita, Leroy Fer, Gregory van der Ville. Jugadores que han estado en la selección de Holanda, que han sido mundialistas o han jugado de Eurocopas. Y son o nacidos en Curaçao o de padres curazoleños. Otros jugadores actuales, como Eloy Ruhm, el portero, como Darryl Lackmann, que estuvo hoy en la conferencia de prensa. También Jarquinio Antonia, Dusty Mulder, y perdón que saque el acordeón. O Llevaro Nepomuceno. Son jugadores que están en ligas de primer nivel. Y estamos hablando Inglaterra, Alemania o bien Holanda, que está entre las de más prestigio en el fútbol europeo. Tampoco son jugadores amateurs a los que se va a enfrentar México. Y me parece que en ese análisis el propio Osorio dice que van a ser complicados de antemano. Yo no pretendo llevarte la contraria, Leo. Me abrazo igualmente a Mario, pero es una selección que se quedó en la tercera ronda de la eliminatoria mundialista y que perdió contra El Salvador el derecho a haber jugado siquiera el cuadrangular ese que México pasó de la mano de Osorio caminando justamente ante la selección salvadoreña 2 a 0. Pero si a esa selección no puedes considerar que le vas a ganar con cierta tranquilidad, yo ya tampoco estoy como Héctor, entiendo absolutamente nada de Juan Carlos Osorio. Y sobre él les quiero preguntar, sobre todo a ti, León, que no sé si de repente... Tendría que ganarle con holgura y con facilidad, pero también es el campeón de la Copa del Caribe. De la Copa del Caribe. Le ganó a Jamaica contra la que perdió en esta fase de grupos. Bueno, esa la venció en la Copa del Caribe. No queramos comprar todos los discursos, por favor. Es su zona, es su zona, no tiene mucho donde hacerse tampoco. Cuidado, si de repente estas selecciones van a asustar, pues entonces vamos un poco mal encaminados, me parece a mí. Mi pregunta, para no seguir con esto, León. No quiero decir que no sea inferior en el papel, Ricardo. México tendría que ganar, por supuesto, obviamente. Ricardo, yo estoy de acuerdo contigo, México tiene que ganar mañana. Sí, por favor. ¿Está de acuerdo? ¿Pero cuánto? ¿Con cuántos goles de diferencia? No podemos cruzar. Estrés de diferencia, cuatro de diferencia. Para mí, México, no va a ganar con más de diferencia, dos como máximo. ¿Cómo está la relación del técnico colombiano con las autoridades de Federación Mexicana, particularmente Guillermo Cantú y Decio de María, si se ha sabido algo después de que estos dos decidieran, hasta cierto punto, no ir con el técnico y no apelar el castigo? Hubo una llamada de atención, Ricardo. Primero de Guillermo Cantú con el señor Osorio y después con Decio de María, ya en esta sede, cuando ellos llegaron a la ciudad de San Diego, habló largo y tendido un día martes. Ahí se le expresó que iban a esperar el documento oficial de la FIFA para saber si ingresaban o no a una apelación y tratar de reducir el castigo. Pero se dieron cuenta que no había argumentos, don Mario, lo platicábamos la semana anterior. Realmente era indefendible porque además, Osorio, además del contacto físico con el árbitro, sin llegar a ser una agresión, había tenido un incidente en túnel de vestidores con oficiales de FIFA y eso, y con oficiales de seguridad, y eso evidentemente estaba en el reporte arbitral y no había mucho por donde México pudiera defenderlo. Sí, seguramente, seguramente saben de algo más poderoso, más fuerte, donde no iban a ganar, entonces por eso decidieron no apelar. La relación de momento se mantiene cordial, amena, hay apoyo al técnico nacional, pero evidentemente la tensión crece conforme los resultados no llegan y conforme empieza a escucharse ya en el estadio del Fuera Osorio, como ocurrió en Denver con un grupo de aficionados. Les mando un abrazo también, un saludo. Y el tema de dueñas, porque yo entiendo perfecto que no debe haber ley mordaza y cada quien declara lo que quiere, pero definitivamente fue desafortunado, después salió a decir que, entre comillas, ofreció una disculpa, pero en el seno, adentro de la selección, ¿pasó algo con estas desafortunadas declaraciones de dueñas? Mira, en ese sentido, un abrazo, Jorge. Lo que sé es que a Jesús Dueñas por la mañana se levantó y tenía muchísimas menciones en redes sociales. Habló con el director de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol, le dijo, bueno, sí fue lo que dije, pero se sacó de contexto mis palabras, no era lo que yo quería decir. Le dijeron, perfecto, tienes que disculparte, pero ojo, no vas a hacer una cosa, si te vas a disculpar con los medios, y realmente te estás disculpando con la afición, no con los medios de comunicación, a través de los medios, pero no vas a decir una cosa. No puedes negar que dijiste lo que dijiste. Simplemente puedes decir, se malinterpretó, no estuvo bien, se sacó de contexto, lo que sea, pero no vas a decir que no lo dijiste porque está grabado y ahí está la evidencia, ¿no? Y como entrenador, don Mario, usted sabe que el jugador sale caliente y a veces se va de lengua, ¿no? No, y se equivocó, se equivocó, y bueno, cuando uno termina un partido de fútbol, uno está acelerado, por eso es muy difícil contestar con la mejor claridad. Perfecto, León. Mario, muchísimas gracias. Entonces, León, nada más rapidito porque tengo que ir a la pausa. Curazao gana mañana a México, ¿no? No, 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 yo dije que México va a ganar, pero que no va a ganar por goleada. Lo van a ver mañana. De hecho ya, Mauricio Pedrosa me da una apuesta. Ya me da una apuesta. Ya me da una apuesta por partido. No es por curazao. Lo verás, Ricardo. Bien, señores, bien, muchísimas gracias ahí a León Lecanda y a Mario Carrillo. Entonces, no, no, yo sí quiero, o sea, yo entiendo que Juan Carlos Osorio y ningún técnico en el mundo puede salir y decir, mi próximo rival es malísimo porque además no lo es, tiene ciertos méritos curazao, pero tampoco pueden querer vender lo que no existe. Es una selección de muy pobre nivel que se quedó en el tercer escalón de la eliminatoria mundialista, que perdió contra El Salvador 2 a 0, que no se ha o no ha tenido ningún roce importante internacional por el muy pobre nivel que tiene, que sí ganó la Copa del Caribe ante Jamaica, que ni siquiera está en el hexagonal final. O sea, también tengamos, porque nos quedamos siempre con lo último. No es que Jamaica jugó la final de Copa Oro hace dos años y le ganó a Estados Unidos. Sí, pero esta Jamaica de hoy, con otros futbolistas, con otro técnico, en otro momento, es un desastre. Hay un cambio de discurso, señor Huerta. No se pudo meter al hexagonal. Entonces, yo entiendo que todos los rivales y estos clichés del fútbol ameriten respeto. Pero si Juan Carlos Osorio no se puede parar en una conferencia a hablar de cómo va a atacar, de qué va a ser, y se empeñen mis marcadores de punta contra El Salvador, contra Jamaica y ahora contra Curaçao. Y sigue hablando de cómo voy a hacer que mis rivales de enfrente no me hagan daño en lugar de, en este nivel, yo decir, cómo voy a hacer goles, me parece que está muy bien. Se ha perdido mucha objetividad en el análisis con el señor Osorio. Ah, caray, ah, caray. Sí. Ah, caramba. A ver, cuénteme esa. Nos vamos de lo sublime a lo grotesco, o lo matamos por matarlo, o lo defendemos por defenderlo. Ok. Está, no hay un equilibrio, no hay una objetividad. Yo soy de los que piensa que el error no es del señor Osorio hoy, en la declaración previa al partido contra Curaçao. El error fue pensar que ibas a golear a Nueva Zelanda. O decir, sí, si podemos, le vamos a hacer una goleada, le vamos a hacer tres, cuatro goles a Nueva Zelanda. Es lo que decía Huerta, ¿no? Es que así no puedes, así no puedes hablar de un rival. Y te voy a decir por qué. Mi referencia es Alemania. Joaquim Lowe, cuando va a enfrentar en eliminatoria mundialista o de Eurocopa, a San Marino, a Luxemburgo, a Gibraltar, a Letonia, Estonia, jamás habla, jamás habla, y si alguna vez lo ha dicho, que me lo enseñen. No. De que le va a hacer de cinco para arriba o de cuatro para arriba. Jamás. Trata a Letonia, Estonia, a Luxemburgo, a Leichenstein, Malta y compañía, como si fuera a enfrentarse a Italia, Francia o a un equipo de jerarquía. Aquí el tema fue que se equivocó el señor Osorio cuando iba a enfrentar a Nueva Zelanda. Lo que hace hoy a mí me parece congruente. Tú tienes que respetar al rival. Tú tienes que respetar al rival. Pero ya no es congruente con lo que dijo. El tema es que ya lo hizo mal antes. Ahora, Curacao, vamos a hablar con hechos. Curacao es un equipo, no es un equipo, porque realmente todos juegan en diferentes ligas. Casi todos en Holanda. Bueno, pero también hay de Filipinas. También. De Chipre, de Unos de Holanda, República Checa. Unos de Japón. Bueno, no es un equipo. No es un equipo. Son individualidades, son futbolistas rápidos, fuertes, no son tan inocentes como antes. México es amplio favorito y no dudo que México le pueda hacer tres o cuatro goles. No lo dudo. Sin embargo, si tú menosprecias al rival, si tú menosprecias al rival como el señor Osorio menospreció a Nueva Zelanda, te puedes llevar una desagradable sorpresa. Sí, la cosa cambió, hay que señalar también, Curacao, antes que eran tillas holandesas, llega Kluivert, los dirige, les cambia un poquito la cara, pero de eso, a pensar que nos puedan hacer algo, sí se me hace exagerado. O sea, que en el mundo tiene que ganar. No, no, pero nadie, yo creo que nadie piensa. Pero la declaración de Osorio, yo creo que es un ruente. Nadie piensa que Curacao le pueda ganar a México. Así es. Yo creo que. ¿Empatar 0-0, no? No. Bueno, posiblemente. No, no. Bueno, Jamaica lo hizo, ¿no? Si empatamos 0-0 con Curacao, mejor nos regresamos, ¿eh? No, pero nos regresamos. Pero bueno, vamos a esperar. Ok, ok. Pero es congruente lo de Osorio. Señor Huerta. Yo estaba revisando la lista de Curacao, por ejemplo, el arquero, el Oig Room, que puede jugar en Holanda, juega en el Vitesse de Holanda. Sí. En los últimos cuatro años ha jugado ocho partidos. En los últimos cuatro años, y criticamos a Ochoa, ¿no? En los últimos cuatro años ha jugado ocho partidos. No, no, no son jugadores de nivel. La mayoría juegan en el Deportivo Dominguito de su país. ¿En el qué? En el Deportivo Dominguito. La selección salvadoreña que vino a jugar aquí cuadrangular con un equipo semi-amater porque tenía un sinfín de problemas para armar al equipo, el cuadrangular anterior. Esa selección salvadoreña eliminó a esta selección de Curacao. O sea, ya no hay que decirle tampoco. Si todo está mal en la era de Juan Carlos Osorio, si todo es malo, ¿por qué no piden su cabeza? ¿Quién dijo? Públicamente piden su cabeza. ¿Ves cómo si nos vamos a los extremos? Bueno, papi, así es esto. Yo trabajo en televisión. No, no, no tú, no tú. Eso no corresponde en este espacio. ¿Cómo no? No es ético cuando, desde una perspectiva personal, defiendes a Ultranza al señor Osorio cuando no lo puedes defender. Y no es ético cuando lo atacas por atacar. Pronóstico mañana. ¿Gana México? ¿Cuánto? No, no sé. Ah, ya, échale, papá, hombre, ¿cuánto? No, no sé. 2-0, 3-0, 1-0. No sé, pero gana México. ¿Cómo no vas a ver, por favor? Yo no soy brujo, el brujo eres tú. No, pues dígame, échale, échale, échale. A ver. Bueno, 3-0. 3-0. Yo creo que gana México también. ¿Cuánto? 2-0. 2-0. Sí, no lo veo capaz de hacer más dos goles. El problema es que no van jugadores que concreten goleadores, salvo el cubo, pero sí es curazado. El cubo, el cubo juega en la MLS. Pero hace goles. ¿Dónde? En la MLS. En la MLS contratan, saludos, ahí también era, contratan porteros malos a propósitos para que sea espectacular. Señor Puch. No, no, no. A ver, a ver, pero todavía me dijeron, y Tim Howard, Tim Howard es uno de los porteros más goleados con Colorado, ahí se las dejo a Tim Howard, ¿eh? Señor Puch, pero no sé cómo me dijo usted entonces. Sí, igual. 3-0. 3-0. Estoy entre el 2-0 y el 3-1 porque no creo... O sea, sí nos pueden hacer un gol. Sí, porque creo que esta selección adolece de dos cosas y no... Mataste a corazón, pero nos puede hacer un gol. Sí, porque hablo de los problemas que yo sigo viendo en esta selección, partido a partido, sigue teniendo muchos problemas atrás y sigue teniendo muchos problemas para concretar. Con todo y eso estoy más hacia el 2-0. Y tú, si no quiero... Yo, 4-0. 4-0. 4-0. Está bien. Y mañana no hay lluvia, va a estar tranquilo, ¿eh? Y va a haber miles de espectadores también, ¿eh? Carne asada, ¿eh? Si no quieren a Osorio, díganlo claramente. Nadie ha dicho eso. Pidan su cabeza.